A los conciertos que dan los bueyes, contestadores en sus gemidos Se están luciendo con sus quebradas los compadrones en el lugar Y las irusas endomingadas en sus miradas Tienen el brillo de la alegría que ha derramado el tango errante y sentimental En medio del compendillo se ha parado un compadrito Que contempla, dijo herito, la degregente en su excitación No le importa que se baile, el a bailar no ha venido Busca aquella que lo ha herido en medio del corazón Y cuando encuentra la traicionera a la ladrona de su ilusión La mano crispa con ansia fiera sobre la mansa de su paco Y como un tigre sobre sus presas salta ligero Y acepta un taco que roja mancha deja sangrante Y el tango muere en el bandoneo Y luego sin darse prisa y aparteando a los curiosos Se retira resenoso entre el murmullo de admiración Pero apenas y algunos pasos se volvió y con arrebato Y le gritó de puro guapo Me he cobrado su traición A los conciertos que dan los huelles Con tentadores en su gemido Se están luciendo con sus quebradas Los compadrones en el lugar Y las chirusas endomingadas En sus miradas Quién era el brillo De la alegría que ha derramado El tango errante y sentimental Con tentadores y sentimental Gracias por ver y